Cuando se cuentan historias de piratas De su naturaleza cruel Y sus métodos despiadados Un pirata es el más temido de todos Yo soy el Capitán Pirata Y he venido por su oro Aquí no tenemos oro amigo Es un barco de leprosos ¿Ves? Detrás de cada capitán hay una tripulación ¡Tierra a la vista! Lo siento, algunos son tan feos como un pepino marino Otros parecen más una silla o un perchero que un pirata Y otros parecen peces con sombrero ¡Hicen la bandera! ¿La tradicional? ¿La aterradora? ¡Extra aterradora! ¡Quiero que les tiemblen hasta las tripas! Tenemos problemitas con los piratas, majestad ¡Odio a los piratas! ¡Nos reímos del peligro! A mí no me gusta el peligro ¿Un pirata de verdad? Obviamente ¿Podemos llegar? Pues sí, pero hay un monstruo marino en el camino Creo que son parte de la decoración de los mapas No me digas ¡Este lo dije! Piratas, una loca aventura ¡Soy el capitán pirata! ¿Y yo? ¡Marco fantasma! ¡Oío! ¡Oúúúú! ¡Oúúú! ¡Oúúú! ¡Gracias!